... Estamos aquí sobre calle Colón, con intersección de calle Dicampli. Estamos justamente, estamos haciendo, completando un trabajo que hemos hecho de cuneteo en principio, bueno, y hoy ya estamos sacando esos bordes que quedan del cuneteo. Y bueno, y esa tierra que estamos sacando la estamos llevando a los pedidos que nos hace la gente, ¿no es cierto?, de lugares en su vivienda que tiene, en algunos lugares donde se le ha cedido, que es muy bajo, bueno, entonces ya aprovechamos para esta tierra ya llevársela a ese lugar. Y bueno, es un trabajo que estamos haciendo, que hemos hecho ya hace un tiempo atrás, pero gracias a Dios estamos continuando con el cuneteo, bueno, así que en distintos lugares, en distintos barrios tenemos este trabajo que tenemos que ir haciéndolo de esta manera, digamos, para que quede bien. Y después, bueno, si en algún lugar hace falta hacer el alteo que corresponde, lo haremos, y después, bueno, colocamos el ripio que corresponde. La verdad que estoy acompañando al Secretario de Servicios Públicos, está haciendo una buena tarea, lo felicito a él y a todo el personal. Estamos usando las máquinas nuevas, la cargada frontal, la casa que compramos últimamente, que es muy importante porque en este caso, como podés ver, que, por ejemplo, está patinando para sacar el barro de los cordones de las bordes de las calles que iban quedando cuando hicimos el cuneteo, bueno, esa, como te dice él, esa tierra va a ser llevada a lugares más bajos y se va a ir emparejando la calle y después haciendo relleno y ripiado. Lo que sí, le digo a la gente que tenga paciencia, porque ya hicimos 40.000 metros de cuneteo, hicimos más de 250 alcantarillas, y todavía Villanje necesita mucho más. Así que vamos a seguir trabajando sin solución de continuidad, siempre y cuando el tiempo nos permita, porque cada vez que llueve, se para el resto de hoy, podemos recuperar de nuevo el tiempo perdido de estas vías para poder empezar a trabajar y mover tierra porque había barro. Pero lo que sí que la gente sepa es que este gobierno nuestro es comprometido con la comunidad en general y vamos a seguir con todo lo que haga falta y más que nada para los sectores más alejados, que son los barrios que necesitan la salida para hacer todas las actividades que tienen que hacer en la comunidad y en el centro. Así que muchas gracias a los oyentes y les mando un gran saludo a todo el equipo de trabajo de Servicio de Ibero.